Muy buenas tardes a todos y todas. Les saluda Pedro González Morera, Viceministro de Salud. Para hoy 17 de agosto se contabilizan 619 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 38 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 581 por laboratorio, para un total de 29,084 casos confirmados, con un rango de edad desde los 0 hasta los 100 años. Se registran 9,233 casos recuperados en 80 cantones. 397 personas se encuentran hospitalizadas, 106 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad desde los 0 hasta los 97 años. Para hoy se reportan 10 lamentables fallecimientos, 6 hombres y 4 mujeres con un rango de edad desde los 21 hasta los 89 años. La persona de 21 años enfrentó una sepsis severa y neumonía por COVID-19. En total se contabilizan 304 fallecidos relacionados con COVID-19, 113 mujeres y 191 hombres con un rango de edad desde los 21 hasta los 100 años. El día de mañana estaremos brindando una nueva actualización. Muy buenas tardes.